¡Suscríbete al canal! A los supuestos monsters que en realidad son haters Que tienen que confiar en el proceso Y confiar en las decisiones de Gaga Vamos a ver esta presentación que tengo muchísimas ganas Y a ver qué tal Esto dice así, play Wow Las luces de atrás son muy bonitas, son muy Bruno Mars A ver qué tal en vivo, porque es una canción bien difícil En este canal también amamos a Bruno Mars Gaga se ve muy preciosa, güey Qué bien se llevó a un amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Se oyen espectaculares! Sus armonías en vivo ¡Uy! ¡Qué arreglo! Soy el fan número uno de esta canción ¡Qué bien se oyen juntos! Eso se llama talento verdadero, ¿no mamás? Se escuchan espectaculares ¡Va! ¡Wow! ¡No! ¡Está hermoso! Oye, la canción del año ha sido definitiva El fuego Me encanta como el Que se ve retro Las luces de atrás Las luces de atrás me recuerdan mucho al video de Treasure Hoy lo alargaron ¡Qué bonito! El final es diferente ¡Wow! ¡Qué hermosura de interpretación! ¿Saben qué es lo que más me gusta? Que son ellos y los instrumentos haciendo magia Eso es Die With A Smile Es una canción honesta, real Con una súper letra Con un súper sonido Pero sobre todo con el talento De dos de los artistas más completos De la industria musical actualmente Me encantó que se ve retro Me encantó que la atmósfera recuerda mucho Al video de Treasure Bueno, a mí me recuerda mucho al video de Treasure De Bruno Mars No sé, me encanta En este canal somos fans Somos monsters, por supuesto Pero también somos fans de Bruno Mars Entonces, vivo por esta canción Ha sido una noche de sorpresas Estoy ansioso por ver Qué más tiene Lady Gaga Pero bueno Me encantó que es una canción muy difícil de cantar Y me encantó ver Que le hicieron mucha justicia en vivo Y seguro esto va a ayudar a la canción A llegar a ese número uno En el Billboard Hot 100 Porque pues digo Ya ha sido de las canciones del año Y yo creo que va a terminar siendo la canción del año Pero bueno Gracias por ver este video Suscríbanse si quieren más reacciones De diferentes cosas musicales Y para ver las entrevistas Que tenemos aquí en el canal Y pues nada Yo soy Carlos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!